Yo soy José Verona, director de Grupo Verona, profesor de Derecho Tributario, creador y fundador de Miami Peruana. Permíteme saludarte, en esta oportunidad tú puedes ganar con Grupo Verona 40% de rentabilidad anual o duplicar tu dinero, 100% de rentabilidad anual. 40% de rentabilidad anual invirtiendo en el proyecto Miami Peruana para la construcción del muelle y el boulevard que va a subir el precio en nuestras tierras.